Bueno, y ahora sí, ahora se vienen las preguntas incisivas. Ahora la tenemos acorralada, Fito Gali. Y vamos a hacer a la intendenta de Montevideo las preguntas que hay que hacer. ¿Las que le pongan en cómoda? Vamos a hacer, después de la excelente entrevista que hizo Tania, vamos a hacer preguntas, mirá, yo voy a arrancar fuerte, Carolina. Voy a arrancar en esto que dimos a llamar... Comprometido. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo empiezan los miedos a los ponis? ¡Oh! Bueno, poni es discutible que fuera, porque en realidad yo sentía cuando me levantaba mi papá, que mi papá me mide un 87, cuando me levantaba yo sentía que era bastante más que un poni. Capaz que en ese momento era un poni, pero sí, cuando hacía eso y me sentaba, que ahora me di cuenta que le gustaba a él, que yo no hubiera caballo. Pero, ¿viste? ¿Viste cuando tenés vos frío y abrigás al nene y a vos no te abrigás? Bueno, así que me parece que pasaba algo de eso. Yo estaba así como dura. ¿Y tenías qué edad? Y tres, cuatro años. Cuatro años. Bien. Supongo que no habrá sido a los cuatro años, pero ¿cuándo y cómo leíste La Guerra y la Paz? Ah, sí. Fue el primer libro que me senté a leer. Eso. Sí. Elegiste uno rapidito. ¿Sabes por qué me tocaba a mí limpiar la biblioteca? Ah, ¿y por eso? Sí, me daban esa tarea. Lavar la ropa. Había lavar ropa de vaivén en mi casa, no como ahora. Entonces, el lavar ropa de vaivén lavaba y en una gran bañera la se jugaba. Eso me tocaba todos los sábados y limpiar la biblioteca. Qué lindo. Y limpiando la biblioteca un verano, agarré un tomo y lo abrí y me enganché. Entonces, miré que habían tres iguales y yo había arrancado por el tomo, no sé, dos, tres. Dije, no, voy a arrancar por el uno. Y a partir de ahí, mi madre le comentaba a todo el mundo, porque mi madre no lo podía leer, porque mi mamá era gran lectora, su hermano también, éramos de una familia de muy buenos lectores, mi padre también, y yo no leía. Entonces, desembarco en la lectura de la mano de Tolstoy. ¡Qué cogote! Sí. Arranqué bien. Muy bien. Sí, perdón. ¿Cómo y cuándo aprendiste a hablar francés? Bueno, mi papá y mi mamá hablaban francés. Mi mamá había estudiado la licenciatura de Historia en libros franceses que conservo, que son una maravilla, una maravilla, y por eso lo leía. Y mi papá había estado becado en París, estudiando teatro, en la escuela de Lecoq. Entonces, cuando querían hablar algo que yo no entendiera, hablaban en francés. Entonces, yo les pedí que me enseñaran francés y había una profesora particular en mi barrio, así que, tipo, a los ocho años fui un tiempo a esa clase, lo cual me enseñó la pronunciación, básicamente. Después dejé y después, cuando estaba en el liceo, fui a la Alianza Francesa. ¡Qué buena técnica para que no se enteren de lo que estás hablando! Yo hablo en tercera persona, pero lo de otro idioma no lo había pensado. Si hablo en jeringoso, creo que se darían cuenta. Sí, es igual, pero bueno. ¿Cómo y cuándo el pollo a la Maryland? Y te lo voy a enganchar con otra. ¿Y cómo y cuándo? Ahora del río. Oh, sí. Contame esas dos. Bueno, mis padres me llevaban... Mis papás estaban divorciados desde que yo era muy pequeña, pero salíamos juntos los domingos, lo cual habla de mis padres, ¿no? Bien. En esa época, además, ¿no? Exacto. Y de mi mamá. Entonces, me llevaban a los restaurantes de ese momento y mi comida preferida, el pollo a la Maryland. Siempre. Sí, les costaba. Mi padre me discutía que pidiera otra cosa y cada vez que hacíamos la prueba terminamos volviendo, así que nos quedábamos en el pollo a la Maryland. Y bueno, y también al oro del rin y sobre todo, ahí iba con mi mamá y sus amigas, que me cargaban a mí y yo, bueno, con lo que eran las... aquellas tortas que había como una fuente de chocolate, no sé, o los muñequitos que se iban moviendo y se besaban. Eso era el futuro. Eso era el futuro. Pero el futuro tenías en esos padres que impactaban con eso que acabas de contar. Yo también, ¿eh? Lo dijiste así al pasar, pero si hoy por hoy los padres separados tuvieran esa consideración, aunque sea solo por sus hijos, porque estoy seguro que era algo que sentían, pero aunque lo hicieran solo por sus hijos, sería tan diferente. Fue un enorme amor por mí, que para mí es este... recién hablábamos de la fortaleza. Es uno de los cimientos sobre los que vivo. Por eso hay que mirar la historia de la gente para entender cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo y cuándo tuviste apodo en la familia? ¿Y cuáles? ¿Y cuáles? Porque capaz que nosotros decimos caro, caro... Los que quieras contar, Carolina. Sí, yo no tengo problema. Este, no, siempre le han dicho Carolina, o de repente me decían Carola, a veces mi papá, no mucho. Cuando me portaba medio mal, mi madre me llamaba Ana Carolina. ¡Ay, no! Este, cuando venía nombre completo... Reto, reto seguro. Estaba mal, algo mal iba a suceder. Este, y bueno, no, no mucho más que eso. No, no mucho más que eso. ¿Por qué dejaste el Ana atrás? Caroli, Caroli me decían. ¿Por qué dejaste el Ana atrás? ¿El qué? Ana. Atrás. ¿Sabés que firmo como Ana? ¿Ana? Sí. Porque también el nombre es como... También tiene que ver con el teatro de Ana Carolina, ¿no? No, no, me llamo Carolina porque era el nombre que más le gustaba a mi mamá. Estaba enamorada de ese nombre. Y este, y bueno, fue una lucha que Dios ganó en ese momento. Y Ana, porque querían ponerme dos nombres para que yo pudiera elegir. Pero ellos me decían Carolina. Digamos, todo el mundo me decía Carolina. Y el Ana Carolina venía cuando la mano venía mal, así que... O sea, la Ana Carolina hace un montón. Sí. ¿Cuándo, cómo y cuál fue el primer sueldo que ganaste? ¿Te acordás? ¿Formal? Sí. Sí, aportando. ¿Aportando? Uh. Este, aportando fue en una empresa uruguaya que fabricaba unidades de energía ininterrumpible. Ah. Y bueno, yo todavía era estudiante de ingeniería y entré ahí. Bueno, aprendí muchísimo de todos mis compañeros, de los dueños. Aprendí mucho. Eso fue. Yo me divago para otra cosa que no tienen que ver, pero te lo he dicho ya en otros lugares. Informal, mucho antes. Informal, es como todos. De niño para... Cástrofe particular. No, cárcel particular. Ah, la quedabas en una cocina, pensás. Sí. ¿En la cocina? Sí, sí, sí. Ay. No, pero Venezuela. Para mí fue un viaje brutal lo que hiciste en Venezuela. Sí. Y, pero además, yendo a otro país, acá, si lo hicieras acá sería un viaje brutal, pero yendo a otro país, a otra cultura, a hacerlo, ¿cómo fue enfrentarte a eso? Fue un proyecto enorme para mí. Fue un proyecto que como ingeniera en el ámbito privado, enorme, enorme. Habíamos otros uruguayos, éramos unos tres uruguayos más. Era un equipo chico, el que estaba a cargo de todo. Trabajé con miles de personas. Tenía a mi cargo un equipo como de 18 mil, 18 mil personas, por lo menos. Este, sí. Y a mi cargo directo unos 500, que eran los que se iban a encargar de la capacitación. Quizás más. Este, y un plazo, un plazo muy corto. Tenía que estar pronto en 30 días y quedó pronto. Un viaje. Un viaje fue. Un viaje. Sí. La gente cuando trabaja en equipo, un equipo grande era, que hubo que organizar muy rápido, este, te devuelve cosas maravillosas. Además era un proyecto, era la captación de huella digital para que el voto fuera con captación de huella y no hubiera fraude. Y bueno, habían observadores internacionales. Estuve al lado de Billy Carter. ¡Ah! Sí. Que fue como un observador al centro de cómputos y demás. ¿Se puede trasladar esa experiencia a Uruguay en el voto? Y sí. ¿Y qué faltaría? Y hacer, falta hacerlo. Vale. Sí. Caro, te iba a hacer una pregunta más superficial, pero voy a ir un poco más linda. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta que querías ser intendenta? Te digo, la primera vez que me di cuenta la potencia que tenía una ciudad fue cuando trabajé en la intendencia por primera vez. Que ahí conocí toda la intendencia. Como estaba en tecnología, trabajaba con todas las áreas de la intendencia y eso me permitía conocer distintas realidades. Y una vez, no me acuerdo en qué estábamos con Ricardo Berlich, que era mi jefe, era el intendente de ese momento. Y yo le dije, qué increíble la potencia de Montevideo. Y hablábamos de eso. Fin. Quedó en eso. Y después, bueno, me fueron ofreciendo a lo largo del tiempo y yo no fui aceptando. ¿Y por qué? ¿Sentías que no era el momento? ¿Por qué sentía que no era el momento? Hay cosas que es difícil de explicar y que no tienen explicación. Y bueno, después, antes de la campaña, ya ahí fue demasiada gente la que me decía. Y bueno, acepté y estoy muy feliz de haberlo hecho. Si hoy te candidatean, agarrás para presidenta. Otro precio, otro precio. Esperá, te perdonamos porque llegaron tantos mensajes que vamos a ir a bichonear mensajes. Si me acompañan. Vamos a ver qué nos está diciendo la gente. Capaz que le están haciendo preguntas también, ¿eh? A ver. Qué linda entrevista, Carolina Cose. La quiero de... Bueno, no sabía. La quiero de presidente. Si no va la cabeza, no voto al frente. Quiero que recorra el interior. Gracias. Bueno. Tan, tan, tan. Buen día. Carolina, gracias por ser única. No aflojes que estamos detrás ayudándonos. Somos fuertes las mujeres. Somos fuertes. Aguante la jefa. Aguante la jefa. Saludos a la compañera y futura presidenta de la gloriosa República Separatista del Cerro. Erika, a ustedes también los esperamos porque son unos genios. Dos genios en la pantalla, cada una nos escucha a Carolina y Tania. Arriba las mujeres uruguayas. Tengo 60 años y escuchar a Carolina emociona a su humanidad. Por fin política sin cassette. No estás sola, Carolina. Somos miles rodeándote, cuidándote y dispuestos a ponerte en el lugar que te mereces siendo presidenta. Arriba, Caro. No nos aflojes. Leonel de Tres Cruces. Bien ahí. Una gran, Carolina. Un abrazo y muchos éxitos más. ¡Guau! ¡Qué emoción ver a Carolina Cosa! Es una mujer con mucha fuerza y gana de hacer el bien. La admiro porque a mí también me da fuerza. Un abrazo. Soy María del Carmen. Tiene que ser presidenta. Y de lo que estabas hablando de no poder ser feliz sin la felicidad de los demás, Ubuntu es una palabra africana que simboliza eso. Es verdad. Era el nombre de un sistema operativo, además. También. Por eso mismo. Una señora, Carolina Cosa, y me admiración total a la gran persona. Una mujer que solo con su actitud nos hace sentir que tenemos respaldo y una persona que está con Montevideo. Amo Montevideo. Carolina, sos genia. Fuerza. Estamos contigo. Guerreras desde el cerro. Fito, quedan 700 mensajes. Nos quedan 15 minutos de programa y una agenda de Carolina. Imagino que debe ser enorme. Así que estaría bien despedir a la señora Carolina Cosa, ¿verdad? ¿Con qué, Dios? Con un fuerte aplauso para Carolina. Gracias, Carolina. Sí, pero capaz que ahora una cosita. Nombraron al interior y hay algo que me gustaría compartir. Dale. Yo fui presidenta de Antel. Desplegamos todo el proyecto de Fibra al Hogar en todo el país. Fui ministra de Industria del gobierno de Tabaré. Me dio la oportunidad de conocer todo el país desde otro punto de vista. Y en este momento, en el mundo actual, me preocupa mucho todo el Uruguay. Y quiero hablar del interior. ¿Me dan un minuto? Sí. Un minuto. Por favor. Si no están echados. No, una cosa que me parece muy importante. Se habla tanto del interior. Cuando llevamos el proyecto de Fibra al Hogar, a mí me discutían en varios medios que por qué estábamos poniendo la fibra una casa al lado de la otra si capaz que había gente que no la iba a usar. Y la poníamos una al lado de la otra con todo lo que invertimos porque la calidad de primer nivel mundial tenía que ser para todo el Uruguay. Uruguay va a crecer, según las proyecciones, un crecimiento inercial. El mundo se está enfriando en términos económicos. Nosotros vamos a tener que ser en el futuro muy creativos con cómo crecer y cómo configurar ese crecimiento. Y el interior va a tener que cambiar. Lo vamos a tener que cambiar. No es que debe recibir mejores servicios, sino que debe recibir servicios nuevos. Lo quiero decir porque lo tengo atragantado, porque a veces se habla el interior esto, el interior lo otro, porque nos preocupa. Pero yo creo que nos tiene que preocupar mucho más porque tenemos que hacer cambios cualitativos en todo el interior. apoyados también en la potencialidad de Montevideo. Pero creo que el interior que deberíamos querer es uno nuevo que transformemos. ¿Perdón? No, precioso. Pero ante esa invitación que llegó por uno de los mensajes, me dio el pie porque, bueno, es una de las cosas que pienso mientras nada. Seguimos hasta las 14 horas, si querés, Carolina. No, no pasa nada. Levantamos todas las brasas. Arrugó, Dios. Arrugó. Pero no. Ahora sí me voy. No, no. Muchísimas gracias y muchísimas gracias porque además también está bueno decir las cosas fuera de cámara. Fuera de cámara, el segundo que tuvo acá me habló del equipo de trabajo que tenemos en la intendencia y los nombró a todos, los conoce. Eso también es. Arriba. Gracias. Nosotros que hacemos, nos vamos a una tanda.